Oye, si llegué, por favor, a tu vez Hay gente que está rajando de mí ¿Por qué será? ¿Por qué será? A mí me parece lo más natural Es la envidia que me tiene Hay gente que está diciendo de mí Que Laura sí, que Laura sí Yo sé que es el precio que hay que pagar Por saber cantar la rumba, bailar el sol Y no hacerle caso a las insinuaciones Y con mi rumba yo vengo arrollando Te duele Yo sé que te duele Este es mi rumba Que traigo para ti Que traigo para ti La gente está comentando Que sí, que no, que ya se perdió Que sí, que no, que ya terminó Y yo le estoy contestando Que no, que no, que no me perdí Que sí, que sí, que ya estoy aquí Cuando canto me transformo en inspiración Siento mi voz potente que me lleva Junto a ese encerro, la tumba, el bongo Mi fuerza Junto al sentimiento Así es mi rumba Que traigo para ti Que la gente Que traigo para ti ¡Lleva! ¡Oy! ¡Sí! ¡Ay! Deja que habla, que diga, que piense De eso ya me le acabo a gozar Usa tu fuerza rumbera Usa tu estilo sonera ¡Muévete chiquita, máuévete! ¡Mi rumba! ¡Estando más fuerte! Usa tu fuerza rumbera Usa tu estilo sonera ¡Swing, swing! ¡Swing, swing! ¡Swing, swing! ¡Oye! Yo te traigo Usa tu fuerza rumbera Usa tu estilo sonera La gente está comentando Que con mi rumba vengo yo para aquí, para allá, acá Usa tu fuerza rumbera Usa tu estilo sonera ¡Lleva! Baila rumba Baila rumba Usa la Usa la Usa la ¡Ajue! La gana, la gana, la gana, la gana, la gana ¡Ese es mi rumba! ¡Gózala! 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 Mira el chismoso Mira el chismoso Mira el chismoso Mira el chismoso yo lo piso Con zapatillas compre Para tu momento de acción ¡Lleva ya! ¡Qué chismoso! Mira el chismoso ¡Qué chismoso! Mira el chismoso Y señores La crítica me mantiene Para chismoso Soy baracera, lo dice cualquiera por eso Para chismoso Sonera, sonera, sonera por donde Para chismoso La rumba sin Sin, sin La tengo yo ¡Vá para allá! ¡Ají va! ¡Va, caballero! ¡Vale, o pibes! ¡El nobra, mao! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ají va! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Va, Trujillo! ¡Amica! Zapatillas con ver Usa tu estilo sonera Usa tu estilo sonera Hay gente que está rajando de mí Usa tu estilo sonera Que lo recién, que lo raza, que lo recién Usa tu estilo sonera Por saber cantar la rumba buena Usa tu estilo sonera ¡Vamos romperos! Y esta rumba ¡Está buena! ¡Trice! ¡Mi gente!